La Comunidad de la Comunidad 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 Exige ministro, exige presidente del Parlamento, exige primero-ministro o vice-primeiro-ministro. En el momento de la campaña de la Grupa para la Idenéa de Anar. Es muy bien, y vamos a ver el one. ¡Viva el presidente! ¡Viva el presidente! A su continuación, realiza el medio funcional y construye un estado de derecho democrático. Y en este juramento, entendemos que el Partido Democrático muda de instrumento para servir al pueblo de la Nación Timor-Leste. Y en este juramento, unida a aburrir al pueblo de la Nación Timor-Leste. Estamos perdiendo la responsabilidad por el valor, el valor de la democracia. Seguimos a un poco y les amores, compañeros. Y también apaliendo el Partido Democrático para la Nación Democrática. La Nación es un programa de la República Democrática Timor-Leste, la República Democrática, la República Democrática. Unos son los diferentes, pero no son los más grandes, no son los más grandes, no son los más grandes. Unos son los más grandes, unos no son las estructuras formales, los más grandes. Los rusos son los impuestos, los que quieren servir al pueblo de la Nación, el orgullo del individuo de la Nación. Los rusos son los modos que vengan a la Nación. Los rusos son los que tienen presas proponidas on su putido al pueblo de la Nación. Los rusos son los per hoverimientos. Las Puerto R vehículos son los que deben servir al pueblo de la Nación. Nosotros somos de la Iglesia Católica, cristianos, muciulmanos. Nosotros somos de la Iglesia Católica. Si, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.